Estoy aquí en una isla, bueno estoy pasando a otra islita que está conectada, cuando hay marea baja se conecta y puedes brincar Mis amigos fueron muy cobrados y se quedaron allá arriba Pero entonces que yo iba brincando por estas rocas y me encontré con un amiguito que no me dejó pasar Entonces ahí está, no sé si se alcanzó a ver en la cámara Me está viendo con ojos de te voy a matar maldito Entonces mejor ya no paso El camino está ahí pero no me puedo acercar porque si brincan y corren estas cosas Y luego me matan y me desmembran aquí Entonces mejor me voy Voy a hacer otro día